Buenos días, ya no tenemos tiempo del Rosario, solamente vamos a hacer cinco Ave María por el cumplimiento, no, no hay tiempo, o dice que no hay tiempo, ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mi alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Mi alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Y a nuestros pasos tú tienes su andar Jerusalén, Jerusalén Ante tus puertas con admiración Jerusalén, Jerusalén Mi alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Mi alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Que haya paz para todos aquí Jerusalén, Jerusalén Que así amén todos por amor a Dios Que haya paz, reina y amor Mi alegre cuando me dijeron Mi alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Mi alegre cuando me dijeron A su nombre Denle gracias y alábenlo Aleluya Aquí en la casa del Señor Nos saludamos unos a otros Buenos días, bienvenidos Esta misa la ofrecemos por los jóvenes de Emerly y Jason Por las jóvenes Diana Elena Celeste Abigail También por la familia Andrade Sánchez Por las almas de Petronila De Carmen Burdiel Napoleón Jiménez Isidro Jiménez De parte de Agustina Jiménez Por el presidio de la Legión de María De Santa Fortunata Por Arturo Vázquez De parte de Nereida Por José Antonio Quesada Once meses de fallecido De parte de la viuda e hijos Por Rafael Espinal Tres meses de fallecido De parte de su familia Por Luis Vallejo Diecinueve años de fallecido De parte de su esposo De la viuda e hijos Por Ana Cecilia Esteves De parte de su familia Por Juan de Dios De parte de su madre Carmen Luisa Olivo De parte de Luz Reyes Por José Antonio Rodríguez Cuatro meses Años y nueve meses de fallecido De parte de Elsa Rodríguez Por el alma de Cándida Eligial Díaz Y Aridio Antonio Rías De parte de Ramona Díaz Y por nuestras intenciones particulares En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Queridos hermanos y hermanas Antes de celebrar Los sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Señor ten misericordia De nosotros Muestranos tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida Amén 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 Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Tem piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Tem piedad Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecado, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecado, ten piedad. Soy pecado, ten piedad. Gloria, Señor, en lo alto del cielo. Gloria, Señor, que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado. Hijo del Padre, por la eternidad. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos, Dios nuestro que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido Para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial Aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús A quien ustedes entregaron a Pilato Y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad Rechazaron al santo, al justo Y pidieron el indulto de un asesino Han dado muerte al autor de la vida Pero Dios los resucitó de entre los muertos Y de ello nosotros somos testigos Ahora bien, hermanos Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia De la misma manera que sus jefes Pero Dios cumplió así lo que habría predicho por boca de los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados Palabra de Dios Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Tú que conoces lo justo de mi causa Señor, responde a mi clamor Tú que me has sacado con bien de mis angustias Apiádate y escucha mi oración Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Admirable en bondad Admirable en bondad Ha sido el Señor para conmigo Y siempre que lo invoco me ha escuchado Por eso en él confío Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad En paz, Señor En paz, Señor Me acuesto Y duermo en paz Pues solo tú, Señor Eres mi tranquilidad Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor Para hacer tu voluntad Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijitos míos Les escribo esto para que no pequen Pero si alguien peca Tenemos como intercesor Ante el Padre a Jesucristo el justo Porque él se ofreció como víctima de expiación Por nuestros pecados Y no solo por los nuestros Sino por los del mundo entero En esto tenemos Él que cumple su palabra El amor de Dios ha llegado a su plenitud Y precisamente En esto conocemos Que estamos unidos a él Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tu palabra, aleluya Es eterna, es eterna Tu palabra, aleluya Nuestra vida y salvación El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido a partir del pan Estaban hablando de esas cosas Cuando él se presentó en medio de ellos Y les dice Paz a ustedes Pero ellos Aterrorizados y llenos de miedo Creían en un espíritu Y él les dijo ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Palpenme Y dense cuenta de que un espíritu No tiene carne y huesos Como ven que yo tengo Dicho esto les mostró las manos y los pies Pero como no acababan de creer Por la alegría Y seguían atónitos Les dijo ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Eso es lo que les dije mientras estaba con ustedes Que era necesario Que se cumpliera todo lo escrito en la ley De Moisés Y en los profetas y salmos Acerca de mí Entonces les abrió el entendimiento Para comprender las escrituras Y les dijo Así está escrito El Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos Al tercer día Y en su nombre Se proclamará la conversión Para el perdón de los pecados A todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento por favor Los discípulos Acababan de vivir tres días traumáticos Que les impactó Les dejó Como barco a la deriva La última cena Lo que pasó ahí El huerto de Getsemaní La traición de Judas El arresto de Jesús La negación de Pedro Y finalmente la crucifixión de Jesús Todo por lo que habían apostado sus vidas Se había roto en pedazos Y ellos le habían fallado completamente a Jesús Dándole la espalda Huyendo cada uno por donde podía Por eso no es extraño Que las primeras palabras de Jesús Cuando se les apareció a los discípulos Fue La paz esté con ustedes Cuánto necesitaban esa paz Luego Tal como había hecho con los discípulos de Maús Les abrió el entendimiento Para ayudarlos a comprender Todo lo que acababan de vivir Repasó con ellos las escrituras Y les mostró Cómo su muerte había sido parte del plan de Dios En todo momento Les ayudó a ver Que los que habían sucedido Lo que había sucedido No era una tragedia Sino un triunfo No era el fin de todas sus esperanzas Sino el principio De un futuro nuevo y glorioso Alguna vez Nos hemos sentido Como se sintieron los discípulos Quizá Estamos atravesando una situación dolorosa En este mismo momento Que nos hace sentir confundidos Traicionados Perdidos Inseguros Tristes Tal vez Una experiencia traumática del pasado Todavía nos persigue O quizá la culpa De algún pecado pasado Continúa pesando Sobre cada una De nuestras conciencias Sea cual sea Nuestra situación Jesús anhela Hacer por nosotros Lo que Él Lo que hizo por sus discípulos Anhela Anela Abrir Nuestro entendimiento A su misericordia Para que podamos Liberarnos De la culpa O la vergüenza El Señor Desea mostrarnos Su amor Para que podamos Ver Nuestro pasado Especialmente Las partes dolorosas A través de sus ojos De amor Y compasión Jesús quiere ofrecernos Una nueva visión De su sabiduría Para que podamos Ver un futuro Nuevo y diferente Con esperanza Y confianza Apenas hoy Tratemos de Aquietar Nuestro corazón Para que Podamos escuchar A Jesús Hablarnos Permitamos que Él nos abra El entendimiento Y le mostremos Cómo es que Nos mira Permitamos que Nos dé Su paz Señor Jesús Ayúdanos a ver A través de tus ojos Ayúdanos a escuchar Con tus oídos Ayúdanos a amar Con tu corazón Te lo pedimos Señor Amén Amén Ahora vamos a participar Del bautizo De dos miembros nuevos De la iglesia De dos miembros nuevos Amén Amén Gracias Amén Gracias. ¿Y la otra nena? ¿Cómo se llama? Emi y Ebre. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Emi y Ebre? ¿Qué piden? El bautismo. ¿Y ustedes padres y padrinos están dispuestos a ayudar y educarlos en la fe para que esas niñas guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo, nos enseñen en el Evangelio? Sí sabemos. ¿Y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a sus padres en esta causa? Ebre y Emi, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y en su nombre te marco con la señal de Cristo Salvador. ¿Ustedes padres y padrinos hagan sobre ella la señal de la cruz con la mano derecha? Con la mano derecha. En la frente. No todos. No todos. Vamos a hacer en este momento el exorcismo y un siempre bautismal. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos hacia arrancados de las cienibras del reino de tu luz admirable, te pedimos que estas niñas ya lavadas del pecado original sean templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en ellas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Señor Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. En el pecho. Levántale la cabecita. El agua ya está bendecida del agua de Satanás. Amén. Queridos padres y padrinos en el sacramento del bautismo, estas niñas que han presentado a la iglesia van a recibir por el agua del Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse en educarlas en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellas de día en día. Así pues, están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo, renuncien al pecado y confiesen su fe en Cristo Jesús, que es la fe en la iglesia en la cual van a ser bautizadas sus hijas. Toda la comunidad nos unimos, renuncien al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncien a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes del pecado. Renuncien a Satanás, padre y príncipe 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 del pecado. Santo. Amén. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Un aplauso. 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 Hermanos, oremos ahora por Emmy y Ebrin, que han sido bautizadas, por sus padres y padrinos, y por todo el pueblo santo de Dios. Para que estas niñas, al haber participado en el Ministerio de la Muerte y Resurrección de Cristo, alcancen nueva vida y por el bautismo sean incorporadas a su Santa Iglesia. Oremos al Señor Para que el bautismo y la confirmación las hagan discípulos fieles Que den testimonio del Evangelio en el mundo Oremos al Señor Para que a través de una vida santa lleguen al reino de los cielos Oremos al Señor Para que sus padres y padrinos sean ejemplos de fe viva para estas niñas Oremos al Señor Para que Dios guarde siempre en su amor a sus familias Oremos al Señor Para que renueven todos nosotros la gracia del bautismo Roguemos al Señor Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros San Juan Bautista Ruega por nosotros Santos Apóstoles Pedro y Pablo Rueguen por nosotros Santa Fortunata Rueguen por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rueguen por nosotros Por la seguridad de los cristianos perseguidos en cualquier lugar que proclamen el arrepentimiento y el perdón de los pecados En nombre de Jesucristo Roguemos al Señor Ruega por nosotros Por los pobres, los desempleados y por todos los que luchan por sobrevivir Roguemos al Señor Ruega por nosotros Por todas las personas en cada nación que sufren injusticia debido a los fracasos de sus sistemas políticos, especialmente por Haití Roguemos al Señor Ruega por nosotros Por todos los bebés y niños bautizados durante este tiempo de pascua que crecerán en su fe por el amor y el apoyo de sus familias y amigos y por su comunidad de fe Roguemos al Señor Por todos los presentes en este lugar santo y por todos los que reconocen al Señor en el rostro de unos y otros Roguemos al Señor Por las intenciones de la misa de hoy, por la salud física y espiritual de Emmerlin y Jason Oremos al Señor Por la salud mental de Jeremías Tabárez, oremos al Señor Por la salud y la vida de Rafael Tejeda, Teresa de Jesús, María Grimaneza, oremos al Señor Una oración especial por la salud y la vida de la joven Carolina Quirola, oremos al Señor Por las jóvenes Celestia Abigail y Viana Elena, que tengan éxito en sus estudios académicos, oremos al Señor Por el presidio de la Legión de María de Santa Fortunata, oremos al Señor Por la salud y la vida de Rafael Tejeda, oremos al Señor Por el eterno descanso de Petrolina del Carmen Burdiel, Napoleón Jiménez, Isidro Jiménez, Arturo Vázquez, José Antonio Quesada, Rafael Espinal, Luis Vallejo, Ana Cecilia Esteves, Juan de Dios, Carmen Luisa Olivo, José Antonio Rodríguez, Cándida Eligia Díaz, Aridio Antonio Frías, oremos al Señor Por el eterno descanso de Rosario Magdalena Herrera, oremos al Señor Por nuestras intenciones particulares Elevamos en silencio esta oración que guardaba nuestro corazón, oremos al Señor Dios de todo lo verdadero Escucha las oraciones de tu pueblo Que ha nacido una vida nueva Y fortalece a tu iglesia para que pueda cumplir La misión que le has encomendado Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Tomen asiento Por Jesucristo, por favor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Una sala, una mesa Una copa, vino al pan Los hermanos compartiendo En amor, en unidad Nos reúne la presencia Y el recuerdo del Señor Celebramos su memoria Y le entregas de su amor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Invitaros a la mesa Del banquete del Señor Recordamos su mandato De vivir en el amor Comjugamos en el cuerpo Y en la sangre que nos da Y también en el hermano Si la amamos Si la amamos de verdad Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Allí está el Señor Este pan de la vida Y este cáliz de salud Nos reúnen las hermanos En el nombre de Jesús Anunciamos su memoria Celebramos su pasión El misterio de su muerte Y de su resurrección Donde hay caridad y amor Donde hay caridad y amor Allí está el Señor Allí está el Señor Allí está el Señor Donde hay caridad y amor 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 Ahí está el Señor Ahí está el Señor Donde hay caridad y amor Ahí está el Señor Ahí está el Señor Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio a mí y a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta Y puesto que es a ti a quien debe su alegría Concele también disfrutar de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti El que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales y los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor En el cielo y en el cielo y en la gloria Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Oh sana 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 Santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra En el nombre del Señor Santo es el Señor Dios del universo Sino el que viene En el nombre del Señor Porque santo es el Señor En el cielo y en el cielo y en la gloria Porque santo es el Señor En el cielo y en la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Señor Oh sana 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 Santo eres de verdad Señor puente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate, nuestros hermanos difuntos, en especial de Rosario Magdalena Herrera, Petrolina del Carmen Burdiel, Napoleón Jiménez, Isidro Jiménez, Arturo Vázquez, José Antonio Quesada, Rafael Espinal, Luis Vallejo, Ana Cecilia Esteves, Juan de Dios, de Jesús, Carmen Luisa Olivo, José Antonio Rodríguez, Cándida, Eligia, Díaz, Aridio, Antonio Frías, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros de así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Fortunata, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Tú nos dejas cara a la tentación y líbranos de mí. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por Dios, Señor, que nos ofenden. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. La paz. Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, y danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz son los llamados a la cena del Señor. Señor, no se olvide de mi casa, pero una palabra tuya. Cuerpo y la sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo crees y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio. Que a otros descanse. Amor que pueda seguir amando. Señor, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescado en otros lagos. Ansi eterna. Me amas que espera. Amigo bueno. Que así me amas. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. y me amas. Están años en dicha ave. Sonriendo has dicho mazo. Moruria. andré jamás. Tan. ¿Je caso me ha dejado. Renesante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Para siempre, y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, hújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, hújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Y en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, hújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, hújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Oh Señor Jesús, hújeme y en ti me gozaré, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, hújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, hújeme y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Saludamos a nuestra Madre Celestial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María es madre de gracia, madre de misericordia Oremos Dirige Señor tu mirada compasiva sobre tu pueblo Al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna Y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Tomen asiento por favor Tenemos exposición del Santísimo Sacramento Todos los jueves en nuestra iglesia De 4 a 7 pm Venid y adoremos Deseamos agradecer a nuestros feligreses Que respondieron al llamado Para proporcionar comida a los inmigrantes Las personas que se comprometieron Por favor, traen la comida el día de hoy, domingo 14 A las 2 pm En el sótano de la iglesia Habrá dos personas para recibirla Muchas gracias por su generosidad Los niños que se están preparando para la primera comunión Recibirán el Sacramento de la Reconciliación o Primera Confesión El próximo sábado 20 de abril a las 10 y 30 am Les invitamos a participar en las reuniones del grupo de oración carismática Todos los martes Comenzando con la Santa Misa a las 7 pm Todos son bienvenidos Les informamos que los escalones que están del lado del estacionamiento Se están reparando Y la puerta de ese lado no se puede abrir Por favor, salgan por la puerta de enfrente Muchas gracias Si desea dar un regalito a su ser querido Pase por nuestra vitrina de artículos religiosos Al terminar la misa Por favor, guarden silencio Por respecto al lugar sagrado Y a los hermanos que están entrando Al siguiente servicio Muchas gracias Si hay alguien que esté o haya estado de cumpleaños En estas semanas Por favor, ponerse de pie Alguien que nos visite por primera vez Por favor, ponerse de pie Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Por siempre Nos estamos en el cielo Bienvenidos, bienvenidos Por ser la primera vez Bienvenidos Alguien que esté o haya estado de aniversario Bueno, muchísimas gracias Que pasen un muy buen día Para presentar un niño aquí en el templo Acá por favor No es bautizo Le aviso ¿Cómo se llama el niño? Malaquías Dios Padre Todopoderoso Fuente de bendición y defensor de los niños Que enriquece a los esposos Con el don de los hijos Mira con bondad A Malacayas Ya que ha de nacer de nuevo Por el agua del Espíritu Santo Dígnate agregarlo A los miembros de tu grey Para que una vez recibido el don del bautismo Sea partícipe de tu reino Y aprenda a bendecirte con nosotros En la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Jesús el Señor Que amó a los niños Te bendiga a Malaquías Y te guarda en su amor Muéstralo, muéstralo Muéstralo ¿Quién está de cumpleaños? Pase por favor ¿Usted está de cumpleaños? La señora que está de pie Dios de todo lo creado Te damos gracias por el don de la vida Escucha las oraciones de Digna Tu servidora Que está celebrando sus cumpleaños Que siga gozando el regalo La vida, el amor, la familia Y los amigos Bendísela con tu presencia Para que pueda seguirte amando Y gozando muchos años Agradándote Por Jesucristo nuestro Señor Amén La Virgen visitadora la recibe Marina Soriano Ave, 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 aviv Ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Nos ponemos de pie. Antes de recibir la bendición, nos despedimos unos a otros hasta la siguiente semana. Gracias. Que Dios les bendiga. Inclina sus frentes para recibir la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes por la fe, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. En paz. Una semana bendecida para todos. Igualmente, Padre, Padre. Acompáñenos con el canto, Alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria a Dios, y gloria al Espíritu de amor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, Tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos, y todos cantemos en color Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor